No, pa' abajo, pa' abajo, dale pa' abajo, estoy abajo, estoy abajo Ya Pon a Donchetto o algo No hay como hacerlos felices Eso Más putz ¿Estás bailando? Igualito Hay un helicóptero ¿Dónde? Órale, güey No, tú coche, no dispares, güey, no me gusta No le das al puto helicóptero Al que me traían los guatos Le vas a dar un helicóptero de combate enemigo Ahí está, güey Dale, está parado En el edificio, en el edificio Oh, Dios mío Hijo de la verga, ya se te fue el hijo de la puta madre Goed Enemigo ahí 10 Ahí está 150 15 15 70